El día en que la heroína del Moncada, Melba Hernández, encabezó en 1960 la intervención de la Exo Standard Oil, iniciando una nueva era en la historia de los petroleros en Cuba. Reconocer los desafíos a los que se enfrentan los más de 20.000 trabajadores del sector reunió a los de la refinería Cienfuegos S.A. La innovación permanente que suple carencias, la inestabilidad de suministros, son parte de la desafiante realidad cotidiana en la planta que produce aproximadamente el 50% de la demanda de combustibles del país. Para reconocerlo, el trofeo Petroleros de Cuba a la Gerencia de Refinación y la Comercializadora de Combustibles y la distinción Nico López a 12 hombres y mujeres de la industria más eficiente y moderna del país en nombre del Sindicato de Energía y Minas y la Unión Cuba Petróleo. Igmar Ibarcia, Notisur.